Un total de 2.618.000 invirtió el Instituto Guatemalteco de Turismo en los trabajos que realizó para preservar la estructura La Palangana, uno de los principales atractivos del Parque Arqueológico Caminal Juyú, ubicado en la zona 7 capitalina. Jorge Mario Chajón, director de Linguat, explicó que los trabajos incluyeron el cambio de la cubierta de lámina de zinc, la cual no se renovaba desde hace 50 años, y la instalación de 1.385 metros lineales de maya con recubrimiento de PVC. Es uno de los pocos sitios en el altiplano de Guatemala que todavía presenta arquitectura original de barro en sus construcciones monumentales y una larga ocupación en el área central del antiguo asentamiento de los mayas acá en este valle. Bárbara Arroyo, investigadora de la zona arqueológica de Caminal Juyú, indicó que la cubierta contribuirá a que se haga una restauración a la estructura E de La Palangana, obra que data del año 450 después de Jesucristo. Y ese edificio tiene una serie de construcciones y por eso es que a veces abajo se ve otra estructura y lo que vamos a dejar a la vista al visitante es la última capa constructiva digamos y en algunas secciones subestructuras para que vean ese sistema de construcción como la civilización maya hizo en todas partes de capas de cebolla. Chajón agregó que con la entrega de estos trabajos queda en manos del Ministerio de Cultura y Deportes darles el respectivo mantenimiento para su durabilidad, considerando que esta cartera le compete la administración de los sitios arqueológicos y parques nacionales del país. De acuerdo con Arroyo, en 2018 no menos de 89 mil personas visitaron este parque, cuyo ingreso para turistas nacionales es de 5 quetzales y 50 para extranjeros. Esta zona arqueológica, cuyo nombre significa Cerro de los muertos. Fue bautizada por el investigador guatemalteco Antonio Villacorta. Para Deseate me informó Noé Pírez.